Es solamente unas indicaciones para que usted ya las tenga claro e identifique pues como el proceso de formación para que ya entre en la próxima videoconferencia usted ya más o menos sepa qué es lo que hay que hacer, listo. Entonces usted se inscribió en un programa de formación que se llama Manejo Intermedio de la herramienta de hojas de cálculo de Excel. Tú ya tienes conocimientos más o menos básicos de Excel. Sí, pues lo que vi como en el colegio, pero la verdad hace mucho tiempo. Bueno, perfecto. Entonces, este curso tiene una duración de 60 horas. Como usted, lo estamos haciendo gracias al SENA. Ustedes saben que es un curso de formación 100% gratuito. No tiene ningún problema pues de que usted tiene que pagar o que hay que hacer nada. Todo lo que sea con formación del SENA no tiene ningún costo para que pronto si en algún momento se le presenta realizar otro curso la vayan a engañar. Que es que hay que pagar esto y que hay que pagar lo otro. No, 100% gratuito, listo. Y fuera de eso, es un curso certificado. Entonces, si tú terminas de forma satisfactoria el curso, pues vas a obtener tu certificado. Manejo Intermedio de las herramientas de hojas de cálculo de Excel con un curso de una duración de 60 horas. Nosotros o el SENA tiene una plataforma, no sé, ¿tú ya has hecho cursos con el SENA? No. No. Bueno, entonces, el SENA tiene una plataforma que se llama Territorio. Esa plataforma se utiliza para todo lo que es el componente académico. Ahí los diferentes instructores montan su contenido y trabajan desde allí. En este caso, yo no trabajo con Territorio. ¿Sí? No trabajo con Territorio porque tuve como una dificultad con el usuario. Entonces, como necesitaba iniciar el proceso de formación, yo estoy utilizando una plataforma propia. Entonces, yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer en esa plataforma. Esa es la tarea que te queda para la próxima semana para que ya tengas creado tu usuario. Y la idea de eso es que podamos, pues, a través de esa plataforma interactuar con todo el contenido temático académico que tiene el curso. Ojo, si usted se va y se matricula en otro curso con el SENA, un ejemplo, culinaria, aprender a hacer arroz con pollo, entonces usted lo que va a hacer o lo que puede hacer ese instructor es que le dice, listo, Laura, ¿cómo le parece que vamos a utilizar Territorio? Y en Territorio le va a quedar montado todo. Ustedes, ah, bueno, ahorita sí por ahí se conectó a alguien. Entonces, usted no se va a asustar por eso. Usted simplemente utiliza la plataforma Territorio con esa persona y utiliza la plataforma que está utilizando conmigo para el curso. Listo. Ahí se conectó Paula, pero se volvió a desconectar. Se asustó. Bueno, entonces, para que quede claro. Listo, para que de pronto usted no se vaya a confundir. Venga, pero ¿por qué el instructor Pepito utiliza Territorio y Eumir utiliza otra? Nada que ver, cada uno es independiente, pero para que sepa la plataforma oficial del SENA es Territorio. Listo. Usted le va a compartir pantalla para que usted vaya mirando. Paula, ¿qué más, Paula? ¿Bien? ¿Ya me escucha? Paula, ¿sí me estás escuchando? Para que verifiques ahí, Paula. Bueno, entonces, pónganle pues cuidado. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes van a tener una tarea de aquí a la próxima sesión que tengamos, el próximo encuentro, y consiste en que ustedes se van a registrar en la siguiente plataforma. Yo se las voy a escribir por el chat. Ojo, tienen que escribirla de forma correcta, porque si no lo hacen, si no lo hacen, los va a llevar o las va a llevar a un sitio totalmente distinto. Entonces, entonces no van a poderse conectar. Ojo, yo le escribo a esta niña porque me falta. Bueno. Esta que les estoy colocando ahí es la dirección de la plataforma, ecaedumatica.com. Tal cual como está ahí, deben escribirla. Si ustedes la escriben diferente, créanme que los va a llevar a un sitio totalmente distinto. Entonces, cuando ustedes cargan la plataforma, va a cargar esta plataforma para que la aprendan a identificar. El hecho de que se encuentre el logo del SENAI no significa que es la plataforma original o oficial del SENA. Oficial más bien, original, no, porque esto sí es una plataforma original, pero no es la oficial del SENA. Le recuerdo que la plataforma oficial del SENA se llama Territorio, pero UMIR está utilizando esta plataforma que es propia de UMIR. Y vuelvo y le repito, si haces un curso o hacen un curso diferente con el SENA, muy seguramente de pronto ese instructor los va a vincular con Territorio. Ustedes trabajan allá con su instructor Territorio, pero con el UMIR en el curso de Excel van a trabajar acá. Que eso quede claro, por favor. Listo. Cuando estén ahí, por una única vez, por una única vez, ustedes van a crear una cuenta. Entonces, se van a ir a este botoncito que dice crear nueva cuenta. Y aquí lo que van a hacer es que van a diligenciar ese formulario tal cual como está ahí. El que le va a pedir un nombre de usuario. Ese nombre de usuario, usted le va a colocar el nombre con el que más se familiarice. Puede ser el nombre de usuario que utilizan para el correo, pero no coloquen ahí el arroba tal cosa, porque si no el nombre de usuario siempre lo van a tener que colocar con el arroba. Ah, es que a mí me gusta que me digan Laurita y yo tengo un número que me encanta, que es el 15. Laurita 15. Ese es el nombre de usuario que puede seleccionar. Paulita 305. Paulita 305. Ese puede ser el nombre de usuario que pueden utilizar. Luego les va a pedir la contraseña. La contraseña, ahí les está diciendo, debe como mínimo tener ocho caracteres, de los cuales uno de ellos debe ser un número. O sea que pueden tener una contraseña de siete letras, un número de ocho números. Si tienen una contraseña de 50 caracteres, les sirve, pero como mínimo debe tener un número. Esa es la única especificación que tiene esa contraseña. Luego de eso, les va a pedir que coloquen una dirección de correo válida. Entonces ahí van a colocar la dirección de correo de ustedes, la personal. Si ustedes están trabajando y quieren colocar la de la empresa, colóquenla. Pero lo ideal es que coloquen una dirección de correo que utilicen y que ojalá sea personal. La van a repetir acá. No es que vayan a colocar dos direcciones diferentes, no. Una sola, pero la tienen que repetir. Colocan sus nombres, sus apellidos, la ciudad o el municipio donde están ubicadas y el país. Porque como acá también tengo personas de otros países, lo colocan. Esos dos últimos no son obligatorios. Si quieren, lo dejan así, pero la idea es como por referencia. Luego de que diligencien todo esto, le van a dar en el botón crear cuenta. ¿Y qué va a suceder? Que les va a aparecer un mensaje donde les dice que se ha enviado una notificación a esta cuenta de correo para que por favor revise. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Bueno, perfecto. Paula, ¿alguna pregunta? Paula, yo veo que prende micrófono, pero no te escucho. No sé si tengas dificultad con el micrófono o algún problema con el sistema, pero de igual forma si me escribes por el chat. Bueno. ¿Qué van a hacer? El correo lo dice. Ustedes muy juiciosamente, el mensaje lo dice. Muy juiciosamente van a abrir la cuenta de correo. La que escribieron allá en el formulario. Van a abrir esa cuenta de correo. Van a ir y van a abrir la cuenta de correo. Y ojo, van a buscar tanto en la bandeja de entrada como posiblemente en spam o correo no deseado. Tienen que buscar en ambas bandejas. ¿Por qué? Porque como esto es un correo automatizado, es un correo que se genera de forma automática, no lo genera un MIR, lo genera el sistema. Entonces puede suceder, puede suceder que ese servidor de correo, Gmail, Aulu, Hotmail, Yahoo, etcétera, etcétera, identifiquen como sospechoso ese correo. Entonces, por esa razón, no lo lleva a la bandeja de entrada, sino que lo lleva al correo no deseado o spam. Entonces, por eso tienen que revisar las dos bandejas. Laura, qué pena, dime, ¿qué me ibas a preguntar? Ya llegó el correo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahí simplemente ya les vamos a... Paula, lo que tienen que hacer es que tienen que ingresar acá a este link. Aquí se lo voy a volver a copiar en el chat. Y ahí se van a registrar donde dice crear nueva cuenta. Ahí llenan esos datos y ahí es en el proceso que vamos. ¿Por qué? Necesitan llenar o diligenciar ese formulario porque nos vamos a... Ustedes van a utilizar esa plataforma. Esa plataforma es mía. Entonces, ahí ustedes van a inscribirse para poder tener todo el contenido del curso. ¿Listo? Bueno. El correo va a llegar con esto. Laura me acaba de decir. Luego, Paula, lo puedes hacer. No es necesario hacerlo ya. Tienen hasta la próxima clase. La idea es que estén ya registradas con el objetivo de poder... ...deer en la próxima videoconferencia que ustedes ya tengan acceso a la información. Entonces, va a llegar con mi nombre. No es un virus. Para que no se asusten. Uy, ¿qué es eso tan raro? No, ya saben que es el instructor de Excel. Eumir Pulido de la Pava llega con este asunto. Confirmación de la cuenta Edumática e-learning. Ustedes simplemente lo abren y le van a dar la confirmación acá en este enlace azul. Le dan un clic. Entonces, lo que le va a decir es que lo lleva a la plataforma. Y la deja como vinculada. La va a llevar acá. Y entonces va a pasar lo siguiente. Me voy a loguear con ese usuario estudiante. Y va a cargar así. Ojo. Les va a cargar hasta acá. Hasta ahí les va a cargar. No les va a cargar la parte que yo les estoy mostrando en la parte de abajo de mis cursos. ¿Por qué no les va a cargar? Porque ya queda la tarea, a mí como administrador, vincularlas al curso de manejo intermédico. Entonces, no se preocupen. Ese es un proceso que yo voy a hacer de aquí al lunes. Yo cojo y hago un barrido porque como si yo lo hiciera de forma individual, cada vez que alguno de ustedes se registra, eso me quita demasiado tiempo. Porque es un proceso muy dispendioso. Entonces, yo lo que hago es que yo espero que muchas personas se registren en ciertos periodos de tiempo. Y lo que hago es que empiezo a matricularlos de forma más rápida. Entonces, me quita un poco más de, pues me quita menos tiempo hacer ese proceso así de forma masiva. Entonces, ustedes simplemente regístrense, hacen ese proceso y ya me esperan de aquí al lunes o martes que yo las adjunte o las registre al curso que van a tener. Cuando ustedes ya tengan acceso, ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer el curso. Manejo intermedio de la herramienta de hojas de cálculo de Excel. Ya. ¿Qué significa eso? Que ya van a poder acceder al curso. Entonces, usted simplemente le da un clip y ya lo va a llevar al curso. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar todo lo que necesitamos para trabajar. Entonces, encuentran inicialmente el título del curso, el código del programa de formación. Encuentran la competencia del curso y fuera de eso ya pueden encontrar el programa de formación, la planeación pedagógica. ¿Qué es el programa de formación? Si ustedes le dan clip, se abre un PDF. Es toda la estructura del programa. Es todo el contenido que van a ver durante el curso. Esto es algo, esto es un lineamiento que ya viene desde el SENA. Nosotros como instructores lo revisamos y lo organizamos para podérselo dar a ustedes. Esto ya es un programa que viene diseñado. Ese no me lo inventé yo ni nada. Eso ya viene diseñado. ¿Listo? ¿Qué es la planeación pedagógica? Es el archivo que contiene la distribución de todos los contenidos, de todos los temas que vamos a ver en el curso. Ahí está distribuido. O sea que también es informativo y si ustedes lo quieren tener y descargar, lo pueden hacer. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta está ahí? Listo, Paula. ¿Laura, bien? Sí, todo muy bien. Bueno, perfecto. Otra cosa que se me había olvidado decirles. Todas estas clases se graban. Sí, todas estas clases se graban. ¿Cuál es el objetivo de la grabación? El objetivo de la grabación es que ustedes, si en algún momento no pueden asistir por X, Y o circunstancia, ustedes no tengan la excusa de que no pude ir y ya, y todo como que quedó así. Porque sucede muchas ocasiones que cuando hay un tema específico, ese tema a veces es muy extenso. Por ejemplo, las funciones de búsqueda y referencia es un tema que más o menos se lleva dos o tres semanas. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto usted no pudo estar en esa videoconferencia. Entonces, ingresa a la siguiente. Como usted se perdió esta parte de la videoconferencia, de la anterior, usted de pronto llega como perdido, como perdida. Entonces, a veces uno, eso lo molesta. Claro, uno llega y ver cosas y uno dice, ¡Pucha! ¿Y este man de dónde sacó esto? ¿Y cómo así? ¡Pucha! Claro, es que yo hace ocho días estaba con mi novio en cine y que no pude asistir a esa clase. Un ejemplo. O estaba enferma. Entonces, ¿qué pasa? La idea de las grabaciones es eso. Que si usted no puede estar, yo ahorita automáticamente, apenas la termine, la subo a YouTube. Yo ya les voy a mostrar dónde la buscan. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ponerse al día. Entonces, usted en un ratico saca el espacio. Recuerden que estas grabaciones duran entre 50 y 90 minutos. No tienen más tiempo. Entonces, no se preocupen que es que es muy extenso, que pereza, no. 50, máximo 90 minutos, dependiendo del tema. Entonces, usted la puede revisar en el momento que quiera para que se ponga al día y que cuando tenga la próxima videoconferencia, esté todo al día. ¡Ojo! La idea, ¿cuál es? La idea, ¿cuál es? Que traten en lo posible de estar en las videoconferencias. Cada ocho días, solamente es una vez por semana. ¿Con qué objetivo lo hago? De que puedan interactuar conmigo. Mire que aquí estamos interactuando en tiempo real. A pesar de que no estamos en un salón físicamente, estamos en este espacio donde ustedes me pueden preguntar, donde pueden comentar, donde pueden hacer observaciones, donde simultáneamente pueden estar trabajando conmigo. Pueden estar trabajando conmigo y no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que hemos tomado que la virtualidad es esa cosa tediosa, maluca, donde me dejan un documento de 521 hojas, me dejan 34 ejercicios para desarrollar. Yo nunca conozco al instructor. Y me ponen tareas y tareas y tareas y tareas. Y yo lea y lea y lea. No entiendo nada. Todo me toca preguntarlo en Google. Entonces, a la hora de la final no termino aprendiendo nada. O termina mi novio o mi esposo o mi esposa haciéndome el curso por mí. Porque realmente yo no aprendí nada. Entonces, la idea es que cada vez que tengamos clase podamos interactuar de esta manera y ustedes puedan preguntar. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar en la plataforma? Entonces, vamos a encontrar... Este es un programa que tiene 4 resultados de aprendizaje. Ahí están. Resultado de aprendizaje 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se dan cuenta, miren que tienen la misma estructura. ¿Con qué objetivo debe tener la misma estructura? De que ustedes no se me pierdan. La próxima clase ya iniciamos con el resultado de aprendizaje 0, 1. ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a iniciar con un tema. El hecho de que iniciemos con un tema... Girly me está escuchando, que se conectó. Girly me escucha. Girly presente. Escríbeme ahí por el chavo algo si no puedes o no tienes micrófono. Ahí mire que levantaste micrófono. ¿Me escuchas? Sí, señor. Buen día. Buenos días. Listo. Perfecto. Ahí vamos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pasa lo siguiente. Dentro de 8 días iniciamos. Entonces, ya sabemos que iniciamos con el resultado de aprendizaje 0, 1. Guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Voy a abrir la guía de aprendizaje. Ahí está. Es un archivo donde vienen una serie de actividades, una serie de ejercicios que se supone yo voy a desarrollar. Los que ya, o las que ya han hecho cursos en el SENA, ya saben que generalmente a nosotros nos colocan una guía para desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que escuchen y entiendan acá y que quede muy claro? La idea de esa guía no es que ustedes ahora ya se queden, apenas yo finalice, se queden resolviendo la guía y más tarde ustedes me escriben para decirme, Eumir, ¿dónde subo la guía? Ya la respondí, ya hice los 45 ejercicios que hay ahí. No. Para eso vamos a tener videoconferencia. En la videoconferencia vamos a ir resolviendo paso a paso esa guía. Quiero que eso quede claro. ¿Sí? Porque si no, la fácil sería. Vea, ahí les dejé la guía, ahí está la plataforma. Suban, la bajan, la imprimen si quieren imprimirla, la desarrollan y me la envían por correo que yo la reviso. Por eso vamos a estar paso a paso, clase a clase, videoconferencia a videoconferencia. En las videoconferencias vamos a explicar todo ese proceso de forma detallada para que podamos interactuar. Entonces, quiero que quede claro. ¿A ustedes para qué les va a servir? Por si en algún momento quieren hacer una retroalimentación, quieren revisar, de pronto quieren adelantar un poquitico, pero esperando que yo llegue a ese tema. Luego viene el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es lo que ustedes deben o a lo que ustedes se les va a evaluar una vez finalice el resultado de aprendizaje. Lo que ustedes ya deben saber manejar. Ustedes también si lo quieren tener, ahí está. Y luego vienen unos elementos importantes que son archivos para descargar y bases de datos. ¿Qué es archivos para descargar? Miren que se encuentra en cada resultado de aprendizaje. Archivos para descargar, archivos para descargar. ¿Qué es archivos para descargar? Es la zona donde están contenidos todos los archivos que vamos a trabajar en ese resultado de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Yo dentro de ocho días arranco o inicio más bien con un tema que se llama formato condicional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, yo estoy haciendo una actualización en las guías. Entonces, no las vayan a imprimir porque pronto la embarra. Las van mirando, pero no las vayan a imprimir todavía porque no he terminado la actualización. Porque nos cambiaron la versión del formato y además voy a hacer unas modificaciones estructurales. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Ahora, utiliza el archivo formato condicional 1. Y usted dice, pues, ¿y dónde bajo ese archivo? Ya, sencillo. Ese archivo está acá en archivos para descargar, pero del RAS01. Si usted se viene para el RAS03, usted no nunca lo va a encontrar. Porque esa guía no corresponde al directorio donde está ese archivo. Listo. Entonces, usted se viene muy juiciosamente a archivos para descargar del RAS01, de la guía que tiene abierta y ahí lo encuentra, mírelo ahí. Entonces, yo dentro de ocho días empiezo a trabajar con ese archivo. ¿Usted ya lo tiene? Eumir, ¿me envía el archivo por correo, por favor? No, señor. No, señorita. Porque usted tiene acceso a la plataforma para descargarlo. Ahí lo tiene. Entonces, ahí está el archivo que yo voy a trabajar y que yo voy a explicar. Eumir, ¿y si yo lo resuelvo, lo puedo guardar para mí? Claro. Como usted está trabajando en su computador, en su portátil, en su todo en uno, guárdelo si quiere para que lo tenga ahí. Si usted quiere desarrollarlo en conjunto conmigo, si usted lo quiere desarrollar en conjunto, o sea, mientras que yo lo voy explicando, usted lo va desarrollando, hágalo. Aquí se acepta cualquier modalidad de aprendizaje. Si usted es del que debe tomar apuntes para luego desarrollar, hágalo también. Aquí no se prohíbe eso. Si usted es del que se tiene que sentar y prestarme atención para luego hacerlo, hágalo. Usted está en todo su derecho. Usted no tiene ningún problema por eso. El sistema que usted vaya a utilizar para aprender, para capacitarse, es de usted, es propio. No tiene ningún problema. Listo. Entonces, por eso la importancia de que se registren en la plataforma. Y así sucesivamente. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Listo. Perfecto. Ahora, ya para finalizar, porque este es más cortico. ¿Cómo encuentran ustedes la grabación en YouTube? Entonces, sencillo. Ustedes lo que hacen... Yo ya sé que ustedes YouTube lo utilizan a la perfección. Usted lo que hace es que va a YouTube. Normalito. Ingresa a YouTube. Entonces, en YouTube, usted ya no va a buscar, pues, allá a Yankee, al papacito de Juanes, ¿no? Va a buscar a su instructor, Eumir Pulido. Ojo, lo tienen que escribir bien para que les cargue bien. Buscan ahí en la barra de YouTube, Eumir Pulido. ¿Ya? Buscan ahí. Buscan ahí. Están creando en la administración educativa. Yo ahorita les escribo por el WhatsApp. Entonces, ustedes lo que hacen es que deben tener ese cuidado, porque va usted de pronto, y como ve las mismas fechas, va a haber tres clases del 19. Entonces, usted carga la primera que se encuentra, y de pronto es un Excel básico, y usted venga, y este man, ¿por qué está explicando esto? O de pronto es un curso que ya inició y ya voy por ahí adelantado, y usted venga, y este loco, ¿por qué está explicando esto si eso no lo hemos visto? Entonces, por favor, tengan cuidado. Ojo, yo ahorita les voy a compartir el enlace del video, solamente por esta vez, solamente por esta vez, para que, por ejemplo, Girli y Paula, creo que es, o los que hayan ingresado ahorita, después de que inicie, que, entonces, se vuelvan como a ubicar, para que entiendan desde el principio lo que hicimos. Eso les va a servir para eso. Pero ustedes, de ahora en adelante, son los solitos, son los que van a buscar ya el video, porque ya saben hacer eso. Para que no me estén diciendo, mir, llamándola el enlace de la clase pasada, de la clase de lunes, de tal, del martes, no. No, no lo hago, no porque no quiera ni no pueda, sino que sencillamente son muchos grupos y hacer esto es dispendioso, eso quita tiempo. Y yo tengo tiempo para hacer otras cosas, para estar actualizando las guías, para estar actualizando los archivos con los que vamos a trabajar. Entonces, por eso yo les doy esta indicación inicial, porque ustedes de ahora en adelante van a ser capaces solitos y solitas de hacer esto. Miren lo sencillo que es, YouTube, Eumir Pulido, la foto espectacular, videos y listo. Y ya ustedes se ubican ahí. Ah, yo tuve clase el viernes, entonces el viernes fue 19 de febrero, voy a buscar la ficha. Yo ahorita se las comparto para que ustedes no vayan a quedar perdidos con la ficha. Yo les digo, señoritas, señoritos, la ficha es esta. Y ustedes ya saben que esa va a ser la ficha. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Girli, ¿qué estás intentando hablar? No, profe, lo habilité para decirle que no, que ninguna duda hasta el momento, qué pena. Ah, bueno, listo, perfecto. Laura, Paula, Paula tiene problema. Laura, bien, perfecto. Listo. Entonces, el espacio del día de hoy que yo quería compartir con ustedes, era este. La idea es que se registren entonces en la plataforma. Girli, que entró de pronto más, en los que entraron pues más tarde, que ya había pasado lo de la plataforma. Yo ahorita apenas subo al video, se los comparto para que miren inicialmente lo del proceso de la plataforma, de la instricción en la plataforma. Y yo nuevamente me pongo en contacto con ustedes para ya darle las indicaciones pues respectivas y para compartirles este enlace de esta grabación con el mismo objetivo de que puedan inscribirse en la plataforma y ya para la próxima semana que iniciamos ya nuestros temas en común, ustedes ya se encuentran al día con todo. listo, este espacio yo quería compartirlo pues con ustedes, conocerlos, conocerlas, que me conozcan, que sepan cómo va a ser la metodología de trabajo y pues vamos a tratar de buscar los espacios de que si en algún momento no pueden estar, por lo menos esa grabación les sirva para que se pongan al día. Girli. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces así quedamos. Las clases recuerden que tienen una duración entre 50 y máximo 90 minutos. Hay unos temas de Excel y más en este curso intermedio que nos pueden llevar más o menos a la hora y media máxima, pero de hora y media créanme que no trato de pasar con el mismo objetivo de que no se vayan a dormir, se vayan a aburrir, se vayan a cansar. De estar ahí conectados. ¿Listo?